Ella no buscaba premios, los premios llegaban a ella como el éxito por su talento. Ese éxito que compartió al lado de la mujer que le dio la vida y que al día de hoy es increíblemente comparada con Luisito Rey. Acompáñame a conocer su historia y al que también es responsable de la decisión más importante de la vida de la cantante. Ella es una leyenda de la balada. Esta es la línea de tiempo de Yuri. 1964. Yuridia Valenzuela Canseco, conocida popularmente como Yuri, tiene en su voz un arma que la ha conducido a lo largo de su vida artística a la cima más alta que cualquier intérprete pueda alcanzar. Pero también la llevó a caer en los abismos que la fama cobra en la primera distracción. Guapa, de un corazón enorme y sobre todo talentosa, son solo algunas cualidades de una de las jarochas más queridas de México. Y aquí, en línea de tiempo, te sorprenderás de algunos datos escondidos sobre su vida que quizás no conocías. La Veracruzana nació un 6 de enero, Día de Reyes, como regalo promisorio para la familia encabezada por el doctor Carlos Humberto Valenzuela Priego y Dulce Canseco, su madre. Quien con el tiempo, sería una figura relevante en su carrera, no siempre para bien. Con venda artística desde pequeña, sí, su madre quería ser cantante, pero al ver su sueño frustrado, decidió que uno de sus hijos tendría que hacerlo. Y, oh sorpresa, fue Yuridia la que mostraba esos dotes. Yo era la que era artista y quería ser artista. Entonces oía a Yuri cantar. ¿Y cuál fue mi sorpresa que Yuri cantaba? Aunque la también actriz tuvo claro siempre que su futuro pasaba por los escenarios, no necesariamente era para cantar. Sí, Yuri sorteaba sus estudios primarios y secundarios con la danza clásica y obtuvo a los 11 años una beca para el ballet Bolshoi de Rusia. Sin embargo, no la aprovechó. Pero, ¿por qué te preguntarás? Pues sus padres lo impidieron y, en compensación, su madre decidió impulsarla como cantante. Claro, ese era su sueño. Con ese don, mi mamá lo desarrolló porque yo realmente no quería ni bailar. Mamá, va bien. Sí quería bailar, pero no quería cantar. Doña Dulce decidió crear un concepto musical llamado La Manzana Eléctrica. Yuri tuvo que tomar clases de canto en diversos espacios y debutó junto al grupo en 1976, donde interpretaban versiones de artistas como Michael Jackson y Janis Joplin. Ante el éxito local obtenido y gracias al carisma y popularidad de Yuri, el grupo pasó a llamarse Yuri y La Manzana Eléctrica. Fue en esta etapa que Yuri entabló amistad con la popular cantante Celia Cruz, pues su grupo solían fungir como teloneros en sus presentaciones en el puerto de Veracruz. Hasta que se me hizo, mamá. Hasta eso, Yuri. Y cómo es la vida que años después ambas grabarían Químbara. El amor por la música tropical siempre la ha caracterizado en varios de sus discos. En 2019, Yuri vuelve a repetir la fórmula y le brinda un homenaje a la cubana Celia Cruz con el tema La Vida es un Carnaval junto a la Sonora Matancera. 1978 Fue en una de las presentaciones de Yuri y La Manzana Eléctrica que el director artístico del sello discográfico Gama, Julio Jaramillo Arenas, descubre el potencial de la cantante y le propone grabar su primer disco. Su madre, Doña Dulce, acepta inmediatamente la propuesta y desde ese momento se convierte en su representante. Es aquí donde se fractura la familia por completo. Yuri debía trasladarse a la Ciudad de México para iniciar su carrera y su madre acompañarla por ser menor de edad. Y así llega su primer álbum debut llamado Ilumina tu vida que incluyó la versión en castellano de You Light Up My Life de la cantante estadounidense Debbie Boone y Las Cosas Bonitas del Amor. El disco no tuvo el éxito en el lado. No obstante, le brindó a Yuri la oportunidad de realizar su primer trabajo de actuación en la película Milagro en el Circo de 1979, protagonizada por el comediante mexicano Cepillín y colaboró en el programa En Familia con Chabelo de la cadena Televisa. Modato, ¿sabías que la mamá de Yuri vendió una granja de cerdos para comprar los instrumentos y armar el grupo? Sí, así como lo oyes. Dulce estaba confiada en el talento de su hija, pero no fue el único sacrificio que hizo. En México tuvo que vender hasta periódicos para sostenerse ambas hasta que la carrera de la veracruzana despegara. ¡Qué gallo de madre, eh! 1979 Se abrió las puertas de las grandes ligas de la música en medio de una polémica. Este año, Yuri con solo 15 años participa en el Festival Internacional Oti. Sin embargo, fue descalificada por su tema Siempre hay un mañana. Mi corazón existía Siempre hay un mañana Pero, ¿qué pasó? Pues fue considerado un plagio de la canción MacArthur Park de la cantante estadounidense Donna Summer. No obstante, el jurado le otorgó por voto unánime el premio a la revelación femenina del festival. Al año siguiente repite la fórmula con Jaramillo y graba su segundo álbum Esperanzas con el que alzó su primer gran éxito comercial con el tema que le da título al disco y también se encuentran Primer Amor y Regresarás. Pero tengo recuerdos de un pasado En mi vida solo quedan esperanzas Porque soy muy joven Piensan que mi amor La vez más hermoso que el primer amor Aunque no fue todo En ese mismo año deputa como actriz de televisión en la popular telenovela mexicana Colorina de 1980 y así también participa en Volver a Empezar y Vivan los Niños. Volver a Empezar fue la telenovela que más dio que hablar ¿Pero por qué? Te preguntarás Pues para esas fechas ya existían los rumores de amoríos entre ambos artistas que luego de varios años Yuri finalmente termina confirmando lo que se decía a voces La Jarocha recordó que conoció al boricua durante una gira cuando él era parte del grupo Los Chicos y ambos quedaron prendidos Luego sostuvieron inocentes encuentros escondidas de sus padres pues eran muy jóvenes y finalmente esa relación no prosperó pues cada uno vivía en un país distinto Ya para volver a empezar eran solo amigos pues él ya estaba casado 1981 En este año ve la luz llena de dulzura y fue el álbum y fue el álbum que la consolidó como una intérprete de canciones pop y balada en todo el país América Latina y España Pero ¿Qué lo hizo tan especial? Pues varias de sus canciones alzaron los primeros puestos en las listas musicales y así tenemos el tema homónimo que da vida a la producción Este amor ya no se toca versión en castellano del tema italiano Que es tu amor en non si toca del cantante italiano Gianni Vela y deja canción con la que tuvo el tercer lugar en el concurso de la OTI Llena de dulzura me siento yo Llena de dulzura me siento yo Llena de dulzura Sala la tormenta el cielo ya está gris Será la orquía ese amor No Que la vida te sonrías De verdad que aprende a luchar El álbum fue calificado como un disco de oro en toda América Latina y es la primera cantante mexicana en obtener un disco de oro por altas ventas en España Pero si bien las canciones anteriores estuvieron en la preferencia musical fue otra de esa producción que la llevaría al estrellato Fue más o menos así Pasa ligera La maldita prima Es que si bien la canción fue un éxito en la voz de Yuri ella no la cantó por primera vez y fue más o menos así El tema fue compuesto por los italianos Paolo Américo Casella y Toto Sabio y originalmente interpretada por Loretta Ghioggi en el Festival de San Remo de 1981 donde consiguió el segundo lugar Maledetta primavera terminó vendiendo más de un millón de copias en todo el mundo y de esa forma el éxito de la composición no tardó en llegar al productor argentino Rafael Trabuchelli quien intuyó que su pupila podría hacerle justicia el músico español Luis Gómez Escolar se encargó de realizar la adaptación de la letra desde el italiano mientras que el productor se ocupó de los arreglos En muchos otros países mi disco de platino mi disco de oro por la maldita primavera en México estuvo más de 7 o 8 meses en primer lugar y nadie me votaba del primer lugar pero no solo maldita primavera es el común denominador de ambas sino también su versatilidad artística y su participación en las portadas de la revista Playboy y así como lo oyen la italiana posó para la edición de julio de 1979 mientras que Yuri se convirtió en la conejita en 1986 y 1990 donde la llamaron la Madonna Mexicana en ese mismo año grabó el sencillo El Pequeño Panda de Chapultepec dedicado al primer panda gigante nacido en cautiverio fuera de China cuyo single superó el millón de unidades vendidas y posteriormente se incluyó en una reedición del disco En esta década la güera se convierte en el ícono del pop en español acaparando las portadas de las revistas de la época y con llenos en sus conciertos y presentaciones y así llega Yuri Yo te amo te amo de este disco se desprende su canción homónima que da título al álbum Yo te amo te amo yo ya no sé qué cosa sé que tú y yo discutimos Al siguiente año Karma Camilio encele la venta sin embargo no pegó tanto como su participación por tercera vez en la OTI con el tema Tiempos Mejores de la autoría de Sergio Andrade Con esta canción triunfa en la competencia nacional y representa a México en la etapa internacional donde obtuvo el tercer lugar y el premio a la mejor intérprete del festival sin embargo otra vez se marca polémica con la cantante Cristal Díaz La cantante Cristal mantuvo una relación tormentosa con Sergio Andrade cuando éste fungía de su manager por otro lado y sabiendo cómo operaba Andrade muchos se han preguntado si Yuri atravesó una situación incómoda con este sujeto ella respondió que no porque seguramente le tenía miedo a su madre Y antes de despedirnos de este año también debemos recordar que Yuri obtuvo la anhelada antorcha de plata en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y se convirtió en ser la primera cantante mexicana en obtener este galardón como siempre dejando en alto el nombre del país azteca 1985 Yo te pido amor fue el primer álbum nominado a los premios Grammy la cantante colocó en la radio de toda Latinoamérica los éxitos Yo te pido amor déjala y dame un beso El tema Yo te pido amor fue censurada en México debido a que la letra menciona un terremoto para su mala suerte había ocurrido uno que cobró muchas vidas Al año siguiente Un corazón herido de 1986 vuelve a colocarla en la palestra musical con tres temas Es ella más que yo No habrá y el tema homónimo del disco Y en el plano personal Yuri toma una decisión y qué decisión Para situarnos debemos reconocer que la madre de la güera siempre fue muy disciplinada y exigente Tanto así que la cantante se sentía un tanto asfixiada Mi mamá era tal súper requete protección que me hizo mucho daño Por la exigencia que representaba su carrera no tenía amigas y menos novios y si los tenía debía ser escondidas porque a Doña Dulce no le agrada mucho que descuidara su objetivo y fue así que durante la entrega de premios en TV y novelas en 1986 decide rebelarse En este video vemos a Yuri subiendo al estrado invitada por Luis Miguel su gran amigo desde hace años sin embargo lo que menos esperaba la mamá de la güera era que él ayudara a fugarse ¿sí? Yuri se escapó con Fernando Iriarte hijo de la periodista mexicana Maxine Woodside y el astro de México incluso le prestó su departamento Creo que se la pasó muy mal con su mami la verdad sí la pasó mal hasta que llegó Fernando mi hijo A los pocos días Yuri ya con 21 años anuncia a la prensa la separación de su madre como su representante y deja claro que Fernando será el que ocupe ese lugar Inmediatamente se casan por la vía civil y como se ve en la foto la mexicana se vistió de negro para esta ceremonia Dos años después decidieron darse el sí por la iglesia Recordemos que el artista tuvo que renunciar a su religión adventista para profesar el catolicismo Lamentablemente la relación entró en crisis y decidieron divorciarse en febrero de 1990 Ambos se habían dado cuenta que eran muy jóvenes para tamaña responsabilidad de llevar un matrimonio 1987 su octava producción Aire se convierte en el disco de mayor éxito de la cantante hasta el momento por su tema ¿Qué te pasa? Y ¿Qué te pasa? tuvo el récord en Billboard Hot Latin Tracks como la canción que más tiempo estuvo en un número uno en toda la década de los 80 posición en la que permanecería durante 16 semanas consecutivas y durante un total de 33 semanas en la lista toda la prensa latinoamericana le otorga el título de la absoluta reina del pop latino En los siguientes años su carrera siguió encumbrándose y eso se refleja en los temas hombres al borde de un ataque de celos y la balada me tienes que querer 1991 se publica Soy Libre cuyo título indudablemente se aludía a su separación e incluye temas embaladas como ¿Quién eres tú? Todo mi corazón y Cosas del amor canciones para un corazón herido como el de Yuri A ver, ¿se te hace conocido el coprotagonista del videoclip de todo mi corazón? Seguro ni lo notaste pero es Ricky Martin Sí, el boricua en ese entonces no era muy conocido por otro lado también hubo espacio para la canción tropical y llegó con el apagón El apagón vendió medio millón de copias a los tres meses de haber salido al mercado y llevó a Yuri a posicionarse en el mercado musical latinoamericano y estadounidense En ese entonces el tema era un boom y hoy por hoy una letra así le traería grandes problemas a la jarocha y es que si pones atención la canción habla de una mujer contando cómo es desvestida y abusada sexualmente y además que el atacante era nada más y nada menos que su propio padre Tip para reflexionar 1992 Ve la luz obsesiones y un año después nueva era Este último logra doble disco de oro en México disco de oro en Estados Unidos y Latinoamérica gracias al éxito detrás de mi ventana del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona Luego seguirían reencuentros de 1994 y Espejos del alma del 95 De este último la canción De qué te vale fingir se posicionó en las radios La carrera de Yuri estaba en todo su apogeo pero su vida personal estaba en debacle total La separación con Fernando la sumergió en una etapa de depresión y consumo de bebidas alcohólicas que tuvieron repercusiones en su carrera musical Y es así que en 1994 se le detectaron tumores en las cuerdas vocales y esto agravó aún más su situación emocional Mucha soledad Yo que quise llenar esos vacíos con fiesta tenía los hombres que yo quería mis pies pero yo me sentía sola Como ella misma relata llegó a ver que su vida no tenía sentido y hasta pensó en quitársela Y como dice la frase Eres la protagonista de tu historia Yuri decidió dejar todo y entregarse al cristianismo en 1995 En ese año participa en el disco Boleros por amor y desamor bajo el sello Fonovisa con el famoso tema El Espejo A partir del siguiente año Yuri decide abrazar su religión por completo y se consagra a los conciertos de alabanza charlas testimonios a través de álbums de estudio y hasta filmar la cinta biográfica Yuri mi verdadera historia en la que refleja su infelicidad a pesar de los triunfos fama y dinero Y como dice el refrán A mal tiempo buena cara Yuri encontró en el festival de Viña del Mar del 95 el equilibrio que necesitaba en su vida la balanza que le hacía falta el músico chileno Rodrigo Espinosa en ese entonces vocalista del grupo chileno Al Este Pero Rodrigo era un hombre muy diferente con los que había salido Yuri no tomaba no fumaba y encima le llamó a su madre delante de ella para decirle que se quedaría en Viña estas características impactaron a la Madonna Latina y miren ustedes llevan casi 25 años juntos y son en la actualidad una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo cabe señalar que juntos decidieron traer más amor a su hogar y adoptaron a su hija Camila en junio del año 2009 Año 2002 La diva latina decide regresar a la música secular en el nuevo milenio pero no fue hasta el 2002 cuando retorna de manera formal con el lanzamiento de su disco Enamorada donde deja a un lado los temas religiosos y retoma los temas de amor y desamor de este álbum se desprende un único éxito La bachata Ya no vives en mí luego de este año Yui retomaría el contacto con sus seguidores en cada uno de sus discos publicados A lo mexicano en el 2004 Acompáñame en el 2006 Vive la historia en el 2007 Mi hijita linda en el 2008 El concierto en el 2009 Inusual en el 10 e Invencible en el 2015 De los que se desprenden éxitos como Arrepentida en Mi soledad El triste y Déjame Volar Vuelvo a recordar Sentada en el Arrepentida Quiero decir Frente al mar Me encuentro sola Mi soledad No puedo olvidar Que llegó Qué triste Fue decirnos adiós No sé Si vuelvo a verte después Ya no creo más en tus palabras Ya no aguanto amar Año 2017 La güera sabe que su público vibra con sus canciones y por eso lanza Primera fila Un álbum certificado con disco de oro por la venta de más de 40 mil unidades devolviéndola a los primeros lugares Hola Dios ¿Dónde en ese tiempo que tú ya no vienes sin mí? Ya me cansé Detrás de mi pensar veo pasar Mi amor te envida al llegar a ti Corazón yo te pido amor Era nuestra cita semanal Su calidad vocal y versatilidad le permiten interpretar distintos géneros musicales y ¿Por qué no el reggaetón? A pesar de las críticas que puedan existir Yuri también ha incursionado en este ritmo pegajoso y se ha unido a grandes artistas urbanos Estos temas son Todo el año y Al bailar La rubia mexicana siempre ha deslumbrado no solo por su voz sino por la innovación A pesar de estar consolidada en el mundo artístico Yuri sigue lanzando canciones inéditas Entre las últimas están Presa Una mentira más y Perdón compuesta por Román Torres integrante del grupo Matiz Terminamos esta línea de tiempo contándote que Yuri Inició en el 2020 el proyecto de su bioserie en la que incluiría a su madre Doña Dulce quien ha sido comparada con el padre de Luis Miguel Luisito Rey Lo cierto es que la mexicana piensa contar lo muy bueno lo malo y lo muy malo en esta producción Espero que te haya gustado la línea de tiempo de Yuri A mí me encantó locutarla Si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video Esta línea de tiempo va dedicada a la memoria del profesor y contador César del Carpio